¡Pasta dan ya está! Por fin, muy buenas a todos chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vamos a comentar el avance del capítulo final. El capítulo número 12 de Kandakawa. ¡Yepto Gatsu! Que, como sabéis, tuvo un parón de... Dos semanas, creo recordar. No me acuerdo cuándo fue. Bueno, el último capítulo que me recordé es el capítulo 11. Y de ahí ha habido hasta hoy 7. Que es cuando vuelve de nuevo Kandakawa. Con el último capítulo, eso sí. Lo cual estoy... Súper emocionado. Y hypeado. Que... Solo os digo que voy a retrasar con los animes. De todos los animes. Bueno, anime feroguera, ya sabéis. Yo ya no estoy aquí. Tengo unos chinos. A ver, de vez en cuando veo, pero... Tengo que ver desde aquí. Todo esto. Todo... Arifuerte ya lo vi hace dos semanas o tres. Tengo que ver todo esto. Todo esto nuevo. Bueno, Yurukam... Yurukam no, porque Yurukam no lo he visto. Baby, lo tenemos que verlo. Lo comenté. Como ya tenía un poquito de parón, entre comillas. Voy a intentar retomar ya en unos días. Bueno, todavía sigo en parón. Hasta que empiece ya el tercer o cuarto capítulo de los animes. Como sabéis, siempre en el canal empezamos a subir. Y bueno, me encanta este anime Overflow. No es anime. Obviamente es un H. Lo que pasa es que no sé por qué en monos chinos y ahora de repente en Anime Flow vean publicado eso. En plan corta de escena H. Yo en plan de... Bueno, les agradece porque ahí avanza el capítulo. Pero a la vez es que en plan de... Es un H. En fin. ¿Qué pasó en el último capítulo? Porque es que mi mente está super herida. Rin vuelve a casa. Vale. Vale, vale. Como sabéis, Rin volvió a casa. Se quedó con su padre ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en fin. Va a visitar... No, en verdad no. Va a visitar la tumba de su madre. Y se encuentra con nuestras queridas idols Sina y Dina. Se encuentran. Todavía me acuerdo los nombres, flipo. Sina y Dina se encuentran ahí. Y básicamente nos cuenta el pasado de ellas dos. En las que se inspiraron. Quisieron ser Jet Racer. Por el simple hecho de que se inspiraron por la madre de Aoi. Bueno, sí. Aoi. Aoi era Aoi. Derincha. Sí. Aoi. Aoi. De repente se me ha ido la mente. En fin. Derincha. Dina y Misa se quedan sola y se encuentran con nuestras queridas señoritas del templo. Ya se me olvidan los nombres. Pero bueno. Se quedan con ellas entronadas. Entren ahí todo. Y ¡Pam! Derin y Misa se encuentran justo en el puente. Y en plan de... Pero en fin. Es básicamente ahí acabo el capítulo. Ya están preparadas ya para la carrera final básicamente. Para la competición. Aquí están los seis equipos. Que van a competir las seis. Básicamente. Van a competir como sabéis. Nuestras ninjas. Mis favoritas. Mis... Obviamente las protas. A ver. Aquí está. Kandakawa Jet Girls. Va a competir. Musashino Girls también. A ver. Me gusta... ¿Cómo se llama? Verás. Kaguya. Kaguya me encanta. Pero... Pero del grupo no. Dina y Sina. Pues no me gusta. Lo dije en un principio. No me gusta. Entonces a ver. Mis ninjas estadounidenses. Mis chicas gal. Obviamente. Mis chicas templo. Fuka y Nori. Es que... Va a ser increíble el combate. De las seis. Ahí. ¿Quién va a ganar? En fin. Capítulo número 12. Nuestra carrera. Jet Jets. Misa. Le he dado a Rin. ¿No? ¿Qué? ¿Misa le he dado? ¿O no? Embolea. Misa le da a Rin. Quien quiere responderle a su casa. Es verdad. Creo que quiere que le ponga la esto. Porque al final ha entendido lo que quería Rinchan. Y al final. Misa le ha dicho... Perdón. ¿Ves? Misa ha entendido lo que quería hacer con Rin. Y le ha dicho que quiere hacerlo de las fotos. Creo. Quiere poner las fotos. Quiero recordar. Si no me falla de memoria. Es que hace dos semanas que no sale. En fin. Antes de la final. Dillo. Que quiere dejar de hablar. Sobre las carreras de Jet en el pasado. Porque quería hablar sobre sí misma. Rin. Que la escucha. Le dice a Misa. Que acababa de... Seguir la sombra a su madre. Es verdad. Es verdad. Que se inspiró mucho en su madre. Pero que claro. Dijo que... Está bien que te inspires en mí. Pero tienes que encontrar tu propio estilo. Algo así que recordar que lo dijo. En fin. Las dos se han convertido en uno hablando entre ellos en sus corazones. Y finalmente desafían la final de la copa que han acabado. Una como recordáis. Misa. Se inspiró en su hermana. En su hermana. Que era muy buena. Y pues ella no pudo conseguirlo al final. Era buena. Pero al final no. Después de un fallo. Pum. Y Rin igual. Bueno. Rin no tuvo fallo. Pero se inspiró siempre desde pequeña en su madre. Siempre ha querido ser como su madre. Lo que pasa es que no sabía adaptar su propio estilo. Lo que pasa es que es lo mejor eso. En fin. Bueno. Aquí es como acabó la escena. Cuando ha acabado el capítulo. Creo que lo acabará. Imagino que empezara así. Que estaba así. Rin mirando el río. Kandakawa. Aparece la misa. Aquí estarán hablando. Las dos. Dios mío. Se he extrañado. Pero vamos. Las dos aquí ya están compitiendo. Aquí ya. Vale. Esto es la gordis. La gordis parece. Kauya. Y... Misat. Rinchan. La costumbre. Esperemos quién gana. Porque el avance me quedó intrigado. Lo he vuelto a ver ahora porque han puesto en Kandakawa. No, en Kandakawa. Kandakawa, perdón. Lo he visto, pero no se titula. En fin. Próximo episodio. Si no vas a la vista, la carrera de campeonato de la Copa Kandakawa de este año está por empezar. Aquí están los grupos. Aquí están. Las dos comentaristas. Japan Jet Racer Association 10. Pengu. Dolphin. 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 Vale. Hell's Kitchen. Entonces... Lo del grupo Kauya. Las... Este era el de las... Chico Temple. Lo han puesto por fin. Ay, qué mono. Este creo que es el de las... Bueno, este es de las Idols. Este creo que es el de las... Inglesas. Las chicas galas. Creo, ¿eh? Vamos, no me acuerdo ahora mismo. Capítulo 9 de nuestra Jet Race. Fue el tío perfecto. Uy, ¿quién hizo el tío perfecto? A ver. A ver, a ver, a ver. Un momento. ¿De quién son las? Esta es la de... La... Dina y Sina, creo que es. Este es el de las chicas gal. Bueno, he dicho al revés. Pero, a ver. Es ninjas, chicas gal. Y... Creo que es el de Dina y Sina. Y esta es la escena que recordamos aquí. De su mag. Esto sí. Creo que era de esos tres. O sea que... Tío perfecto. ¿Quién ha sido? ¿Quién era el tío perfecto? A ver. ¿Quién tengo a Bazuca? Pues es un Bazuca que me enseñó en plan. ¡Pum! Y las haya hecho volar. Perfectamente. Mira, que tenía el Bazuca. Era la... La que se llama... La del templo, creo recordar. O era la... O era la ninja. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Tanto tiempo que ya no me acuerdo. Me gustaría que estén en los juegos. Pues eso ya lo he dicho varias veces. Pero me gustaría tener los juegos. Y estar en el canal perfectamente. No, no, no. No se ha visto nada. No se ha visto nada. Que si no me cae la del pulpo. En fin. Pues ¿qué me ha parecido cuando acaba? Pues bastante bien. Me han gustado todos los capítulos. Quitando la sensualidad. El tema hecho de las carreras. Y bien animado que está. Me ha gustado literalmente. Ok. Digamos que hubo... ¿Cuántos? O sea, de 11 al... Del 8 al 11. O del 9 al 11. Ha sido básicamente puro relleno. Hasta la carrera final. O sea, no ha sido nada en plan de... Oh, eso es parte de la historia. Es parte de la historia. Pero es más bien relleno. Hay que hacer relleno hasta la historia principal. Pero bueno, a ver. Simplemente quitando eso. Los rellenos. Porque ha habido, yo que sé, dos rellenos, creo. Perdón. Dos arcos de relleno. Quitando eso. Ha estado bastante muy bien animada la historia y todo. No sé por qué. En una página web. No me acuerdo en inglés. Creo que fue. Que era de lo... La cuarta o la tercera. Más odiada de esta temporada. La más mala de esta temporada. Y en plan. ¿En serio? Asispray era la primera. O sea, ya me diréis vosotros. Que sí. Que Asispray. Ya fallan muchas cosas en animar. Y o sea, que no han puesto todo al tiempo. ¿Por qué? Pero... Tampoco ha sido tan mal. Ha tenido mucho éxito. Igual que... Yo que sé. No con lo cual más salía en esa lista. Pero... Es que había muchos muy valutados. La verdad. En fin. Así que nada más. Como decía. Me gusta Kanakawa. Y lo voy a extrañar. Y ojalá. Pronto tengas un canal. Y lo traiga. Lo pueda comprar en un futuro próximo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!